una chulada de langostas que vamos a degustar que es eso? esto se llama langosta mi amor en esta ocasión mis amigos estamos con mi un bechito del tío chulo ay como es y del otro lado otro bechito ay como los quiero mis sobrinos hermosos ay 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 tanto amor dijo miren mis amigos pues esta langosta ya está miren y aquí los macarrones también ya casi están miren vamos a darle vueltita en esta ocasión estamos haciendo carnitas de camarones se imaginan mis amigos venir a la playa y encontrar así de una forma tan fácil estas especies miren estos animalitos que son langostas miren yo las acabo de poner pero las puse saben que con un propósito con un propósito para que se descongelaran porque porque las traíamos congeladas y estas mis amigos las vamos a cocinar previamente nosotros aquí ya estamos armando todo 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 y miren aquí van las langostas de este lado pues ya tenemos el fuego miren acá de este lado ya está el fuego ardiendo miren entonces vamos a agregar las langostas ahí para darles una precocida nada más una precocida y ya después vamos a prepararlas al mojo de ajo porque van a quedar pero algo bien algo bien así que pues vamos a poner la tapita aquí más o menos vamos a ponerle esto ahí está para que se vayan precociendo un poco ahí está y algo mis amigos y algo mis amigos que si encontramos aquí en la orilla de la playa yo creo que a alguien algún productor de ostiones se le soltaron estos miren miren esto si es real aquí los encontramos miren previamente yo ya les pegué una enjuagadita no pero miren estos ostiones si los encontramos aquí encontramos como miren ahí está media docena 6 ostiones ya están ya están para la botana así que con salsita y limón nos van a caer muy bien estos estos ostiones miren es que como les digo aquí al parecer se les soltó una bolsa y hay algunas conchas miren aquí otro pero ah no ese está abierto no está vivo pero esto si miren como que en su momento o alguien vino se trajo un costalito y aquí los desparramaron o no sé qué pasó pero ahí están las conchitas miren ahí están las conchitas pero estos estos los logramos rescatar y pues van a ser alimento para nosotros una buena botana nos vamos a vetar con estos ostioncitos miren vamos a ver cómo va quedando la langostita si yo ocupo a vuelta ahí vamos a acomodar los ostioncitos de este lado a ver hay que nos esperen y vamos a ver esto a ver a ver ahí van a ver si ya van agarrando color ah claro que van agarrando color miren ahí van cambiando ya para darles una una pequeña precocida nomás y ahorita nos vamos a aventar una preparación bien sabrosa con estas langostas y con estos macarrones que ya tenemos aquí también miren una chula de camarón ahí están vamos a agregarle mande mamá los papachen no te entendí que dijiste los papachen los que los papachen que es los papachen oye hermana tú ya habías visto ese cuero de víbora yo lo traje tú lo trajiste lo encontraste ya mira es de una cascabel no manches por qué te la trajiste vas a asustar a tus niños ah bueno bueno si es cierto para que si un día andan aquí que ya sepan identificar no 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 pero no más bueno yo pensé que se iban a asustar nomás pero explicándoles bien ajá pero explicándoles bien van a entender verdad por qué te ríes qué dijo mi nene a ver es que si yo le entendí ah ni tú ah por qué te ríes creo que dijo algo así como mapaches ah o mapaches mapaches mi amor ya ves que le estábamos hablando desde hace rato de mapaches de zorros de coyotes ah tal vez se quedó con la palabra no mapaches miren algo bien pues mis amigos una vez que nuestra langosta ya está precocida lo que haremos pues es abrirla miren ahí va vámonos una dos tres ahí está la partimos hacia la mitad y si lo que le sale mis amigos lo que le sale ahí eso no se va va a consumir ahorita la vamos a lavar bien miren vamos a partirla a la mitad bien partida a la mitad nuestra langosta ok así es mi amor parece una boca gigante muy bien y ahora mis amigos lo que vamos a hacer es extraerle lo que tiene aquí en la cabeza en esta parte del abdomen la langosta vamos a extraerle todo esto y vamos a lavarlo bien 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 miren ahora haremos esto a ver donde está el agua vamos vamos a a lavarlo miren es más vamos a ir vamos a ir al mar a enjuagarlo un poco y ahorita regresamos vamos rapidito pues ahora si mis amigos ya le pegamos una buena enjuagada a la tabla también a esta langosta que ya está precocida y vamos a un poquito más de agua nada más para quitarle la el agüita del mar ahí está ahora si miren ahí ya quedó nuestra langosta ahora lo que haremos es que a esta a esta langosta la vamos a a sazonar la vamos a condimentar con suficiente sal sal con ajo miren miren suficiente generoso algo bien para que quede el saborcito ahí miren con eso y con un poco de pimienta miren así nomás hay unas un toquecito de pimienta y vámonos Ricky vámonos recio y así mis amigos ya quedaron miren condimentadas nuestra nuestra langosta miren pues ahora vamos a sazonar la otra langosta miren suficiente suficiente algo bien miren ahí está que le entre que le entre la langosta todo ese sabor miren ay 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 ahora la pimientita miren ahora la pimientita miren algo bien miren ahí está miren como nos recio miren así sufrimos aquí en San Quintín cuando venimos a la playa miren puro sufrimiento del bueno a ver si no en la noche andamos con que que se me sube el colesterol mi amorcito se me sube el colesterol pero vamos a correr el riesgo no pasa nada no somos cobardes miren ahí están ya nuestras langostitas listas para echarse ahora sí al disco miren algo bien las langostas miren del mar al paladar pues ahora sí vamos a agregarle la mantequilla a nuestro disco miren vamos a agregarle mantequilla y ahorita que se esté derritiendo le vamos a agregar las langostas que previamente pues ya están precocidas ahí está ahora sí que se derritió ya bien nuestra mantequilla pues vamos a ay dónde está la invitada especial dónde está la invitada especial aquí están las langostonas miren vamos a agregar una primero una previamente ya está un poco precocida miren ahí está venimos por la otra ahí está miren sí mi amor están muy ricas estas langostas y lo que queremos nada más es es un pequeño un pequeño baño de de mantequilla ya están previamente precocidas miren ahí está ahí está y falta la otra mitad ahí está y ahora sí y por qué las hicimos en mitades porque somos cuatro mi hermana Eli mi sobrino Cusito mi hermosa Elien y su servilleta Ardi San Quintín ahí está mira vamos a ver cómo van quedando pues para darle un delicioso sabor vamos a levantarle aquí a ver el ajito hermana haz ahí el el sabor de agregarle el ajo y este ajito mira vamos a ponerlo así y ponerle un poquito aquí un poquito allá y ahí está mira para que quede bien mezcladito mira en todos lados ahí está ahora sí vamos a taparlo nuevamente vamos a ponerle esta charolita a falta de tapa porque no nos trajimos más material pero ahí está siempre aquí buscando opciones buscando alternativas para que nuestra preparación quede deliciosa a ver vamos a agregarle más leñita porque mis amigos ya está oscureciendo bueno no no oscureciendo sino que ya está ya es un poco tarde y ya se está ocultando el sol miren nos encontramos en este hermoso lugar vamos a darle un 360 a este hermoso lugar miren ahí está ahí está el sol ahí está miren y estamos de este lado de la bahía ahí están algunos volcanes ahí está la familia de este lado la camioneta de mi señor padre que nos la prestó para andar en estos lugares eso mis amigos que se mira ahí al fondo es neblina así es esta noche habrá neblina llegará la neblina ya que el día fue muy caluroso y pues se pronostica mucha neblina y se va acercando miren se va acercando esa neblina eso que parece como un cerrito esa como que parece como nubosidad realmente no es nubes no son nubes sino que son la neblina la neblina que se va acercando mis amigos miren que bonito este lugar chulada de lugar hermosa nuestra bahía de San Quintín miren pues vamos a ver como va quedando nuestra langosta miren ay que chulada miren y mis amigos en esta ocasión estamos combinando el mar y la tierra así es cosas marinas cosas del océano y también alimentos terrestres como lo son estas costillitas miren que ricas costillitas nos vamos a aventar aquí también miren de tocho morocho ahí mi hermana las traía de lonche y dijo no pues de una vez dijo y pues las agregamos así que miren que bonita combinación miren ay 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 miren los macarrones las costillitas y las langostas vamos a aventar un buffet algo bien a ver vamos a agregar de una vez por aquí miren ya todo sazonado con pimienta con pimienta y con sal sal con ajo así que los sabores se van a se van a mezclar un poco pero la combinación será algo excelente un buffet un buffet aquí en este disco ahí está vamos a ponerle un poquito lo poquito que pueda hacer ahí para que se vaya cociendo si mi amor hola diles hola 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 pues mis amigos esto ya va quedando miren ya pintando muy bien así que vamos a sacar esta langostita miren se me hace que ya están miren miren una chulada miren una chulada de langostas que vamos a degustar que es eso esto se llama langosta mi amor en esta ocasión mis amigos estamos con mi un bechito del tío chulo ay como y del otro lado otro bechito a ver ay como los quiero mis sobrinos hermosos ay 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 tanto amor dijo miren mis amigos pues esta langosta ya están miren y aquí los macarrones también ya casi están miren vamos a darle vueltita en esta ocasión estamos haciendo carnitas de camarones ahora es cierto no son carnitas son costillitas costillitas de res en esta ocasión haciendo un mar y tierra un mar y tierra una sabrosa preparación chulito ya está listo para degustar esto mi amor si si porque esto mira ya casi está papi si si vas a querer o no si esto mi amor oye la mañana que estamos haciendo mi amor te acuerdas a donde fuimos a recoger pitayas a recoger pitayas a cortar pitayas oye te gustó el día de hoy si ay ay enfóquenle por aquí por favor miren algo terrestre y algo marítimo esto mis amigos va a ser un platillo de mar y tierra aquí ya están las langostonas miren al mojo de ajo ahí están miren algo quieres mi amor quieres comer un camarón o langosta 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 bueno por aquí escuché langosta a ver a ver a ver mi amor a ver la boquita la boquita mi nene ay que rico a ver mi amor tú también vas a comer un poquito mira ahorita te damos camarón pero primero la langosta para que la pruebes a ver si te gusta mi amor a ver a ver cómele 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 ay le llené la boca eso despacito despacito está rico no está rico como que no te gustó está rico ah mira pues me estás mintiendo ahora yo lo voy a probar a ver mis amigos ahí con su permiso a ver a qué sabe miren ay mi nene mi nene está bien delicio eso mi amor está bien rico pues mis amigos ahora sí ya vamos a pues a a echar todo esto aquí miren a la charola qué pasó mi amor te gustan los camarones pues ya vamos a sacarlos porque ya están mi amor la langosta ahorita vamos a a probar de todo esto miren la charolota nomás que nos estamos aventando miren ay 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 camarones langosta y costillitas costillitas de red miren ay 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 mi amor no de verdad que ay hasta se están cayendo miren no mejor ya no hay que echarle más vamos a degustar y ahorita agarramos de estos a ver a ver a qué saben a ver miren a ver muérdele 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 ay mis amigos esto está delicioso pero lo mejor lo mejor es compartir aquí con la familia va a que chis papi va a que chis mi amor sí qué rico es compartir ve a que chis mi amor eso es lo más sabroso ve a compartir con los demás mi amor recuerda eso recuerden eso papi compartir es algo muy bonito miren ay con su permiso buen provecho mmm 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 mmm